Música 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 de primera, después el área es solo, a jugar, ahí se viene por la banda, subamos Potrero, se viene, se quiere que esté dentro del área, porque le para el centro, aquí hacia atrás, aló, buena oportunidad, les pega, afuera el disparo, Potrero nuevamente aquí de primera, va a jugar, por la lado izquierda, con la sal número 13, sigue ahí entre la marca, el Suárez sigue, el jugador Potrero tiene que tocar aquí atrás, mete el balón, acá para Roca, ah, ahí está el gol, el centro arriba, que se va a ir a la pelota, que pegaba, que pegaba, ah, ahí, ahí, tranquilo, tranquilo, jugando, mete el centro arriba, cuidado ahí, le pega, ah, 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 acá, vamos a empatar el equipo de Potrero campeones, un buen centro, el segundo, un buen centro, el segundo, hay una en, vamos a correr segundo, 1, 2 minutos finales de este primer tiempo. 2, 3 minutos finales de este primer tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!